Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Depende de dónde estés, de qué país, aquí en la Argentina Muy buenas tardes, te habla María Suscribite al canal de YouTube de María María Regalame un like y también podés compartir estos videos Que, ¿a quién no le pasó? Y yo te cuento algo, porque hace un rato que golpean la puerta ¡Cartero! ¡Yo no estoy, no estoy! La factura del gas Yo estaba, acá te digo la verdad Factura de gas No, no, factura de impuesto Paso Factura de luz, paso Factura de agua, paso No, no, factura de cable, paso Factura de lápiz, paso No, ¿saben qué me voy a tomar? Te juro, te juro Un relajante, algo Estoy buscándome algo, algo Para el estómago Porque no se soporta Porque los, los, este Los impuestos aumentan, aumentan Me tengo que tomar otro antiácido Me voy a tomar un antiácido O mejor me tomo un poco de, un jugo de limón Sí, no sé, algo que me suavice el estómago Jesús, María y José ¿Por qué? ¿Por qué hay que pagar tanto en este planeta, en esta tierra? Tantos impuestos Tantos gas, luz, teléfono Tanto celular, el fijo, el agua, el gas No, la E, no, no, la, basta Basta, basta Basta, me cansé No quiero saber más nada de impuestos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!